¿Has adelantado y ahora te ves más fofa, más blandita, más flácida y sin turbas? Presta atención a este vídeo porque te voy a explicar la razón de por qué te está pasando esto. Te has quedado sin músculo, has hecho una dieta muy estricta, has reducido demasiado los carbohidratos y tu cuerpo no solo ha perdido grasa, sino que ha tirado de musculatura para la energía que necesitabas. Te has quedado en lo que en términos anglosajones se llama skinny fat, un gordo flaco. Ahora te explico, pero antes sígueme para aprender más sobre fitness y nutrición. A desbastar es muy fácil, con dejar de comer es suficiente, pero ¿qué consecuencias trae eso? Una pérdida de masa muscular, de energía, de nutrientes, de estado de ánimo. Y después está el conocido efecto rebote. Cuanto menos masa muscular tienes, el cuerpo menos energía necesita. Entonces, con poco, engordas. Por lo tanto, te recomiendo que si quieres adelgazar, lo primero que tienes que saber es cuántas calorías necesita tu metabolismo. Después, hacer un déficit calórico de no más de 500 kilocalorías. Y hacer un plan nutricional en que incluyas todos los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y lípidos. Y sobre todo, hagas hincapié a las proteínas para evitar la pérdida de masa muscular. Y acompáñalo de un entrenamiento de fuerza. No necesitas ser muy largo. Con 20-30 minutos al día es suficiente. Así estimulas las células musculares y evitas que se degrade el músculo. Y es que has adelgazado y te ves más fofa, blandita y sin curvas.